Este es mi carro Estoy aquí en Orlando, Florida Buenos días a todos mis televidentes de YouTube Estoy muy contento de estar aquí con ustedes Recién me levanto Ha sido una mañana preciosa Y... Esta es la casita de la señora Gina Con color amarillito Que bonita es su casita Aquí está mi coche Ese es mi coche que está aquí Vamos a acercarnos, vamos a ver a Lelantra Que Dios quite de mi toda... Toda... Miren aquí están las marcas del carro Que me dejaron dañadas aquí Esa última vez que pasó ese automóvil Pero... Vamos a ver Mira, a ver... Se me dañó Se me dañó Se me dañó Eso ahí Que horrible Que horrible Y aquí está eso... Y aquí está eso... Lelantra Oh my God Ya son las 1.38 de minuto Aquí está la casa de la casa de la casa de la señora Gina Estoy entrando... Estoy entrando... Entrando, entrando... Bueno, voy a dar la última minuto Vamos a go check, 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 check... Y vamos a go... A ver cómo se ve aquí todo... Is that my toothpaste? No... Reflexes... Give it away... No sé que ahora se me tomó como pasta... No importa... Ya me dañó... No importa... No importa... No importa... No importa... Asume, my own business... Hum, 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 hum... 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 Bueno, pues... Me voy, señora Gina... Pero... Gracias por... ¿Por qué te dejé la luz prendida aquí? No voy a gastar la... La necesidad... Bueno, él lo dejó apagada ya... Y ahorita... Por el saliento... Me voy a dejarlo... Oh no, it's too late, I can't get in now, Teresa lo que lo tendo ahí, let me get it up Look at those thirst, chill things, oh they left, I'm a de criados que son And it's my car, my car, my car, and cut